Bueno, vamos a empezar el día de hoy con un bonito partido de La Calera, los chicos sub-20, ya están llegando, estamos acá, rico sol, hasta que revienta el clima, nos estamos riendo hoy con el jardinero, está el hombre, está el jardinero, le digo, y que tal, como está la regada de campo, la regada de campo, cacha sintética, a ver que reírse un poquito muchachos, así que estamos esperando a los chicos de La Calera sub-20, que van a hacer un partido de práctica, así que ya saben muchachos, confíen en Team Alegría Perú, ¡Chicachi!